Este domingo, en esta semana, una entrevista exclusiva con Monseñor Silvio Báez, Obispa Auxiliar de Managua. Hay un gran malestar, que la sociedad de Nicaragua está en cierta manera clamando por una auténtica reforma de raíz. La Conferencia Episcopal cuestiona la idolatría del dinero. En Nicaragua estamos, sin darnos cuenta, construyendo una sociedad excesivamente materialista. Aquí los objetos, la riqueza, el dinero, el crecimiento del mercado, cuentan más que las personas. Sigue el misterio con el megaproyecto del Canal Interoceánico. Y además, una entrevista con el ex corresponsal del New York Times en Managua, Stephen Kinzer, autor de Sangre de Hermanos, Vida y Guerra en Nicaragua. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.